Pablo Gamba, ¿cómo le va? Bienvenido. Gisela, Sergio, buen mediodía, buen mediodía a todos los mendocinos. Bueno, traemos información más que importante respecto al estado de salud de tres mendocinos. Casos que han tomado estado público en todos los medios, que han salido en los portales de diferentes medios. Estamos hablando primero del caso de Luis García, que es el hombre de 74 años de edad, que fue atacado por una jauría en su finca de Las Heras. Continúa internado en terapia intensiva del Hospital Español. En los últimos días, lamentablemente, sufrió la amputación de una de sus piernas. Según explicaron sus familiares, Sergio y Gisela, la decisión de la cirugía fue tomada en conjunto por la familia y los médicos. Se decidió la amputación para prevenir cualquier foco infeccioso que pueda generarse por las heridas que tiene. Su estado es delicado. Nosotros pudimos dialogar con su yerno y también con su hija al respecto de su estado de salud para ampliar la información. Esto es lo que decían a Canal 7. Mi papá sigue en estado crítico, aunque estable. El día, bueno, todos los días se lo entra al quirófano a hacer las limpiezas quirúrgicas. Y el día viernes, lamentablemente, se le tuvo que amputar una pierna. Se trató, bueno, de no llegar a esa instancia, pero no hubo chance. Ya había mucho daño vascular en la zona y ya estaba muy desvirtualizado todo lo que era tejido muscular, tendones. Así que no había posibilidad. Aparte de eso, podía generar una infección mucho mayor y comprometer más su vida. Para no agravar más y no generar hasta una septicemia, se decide amputar la pierna. Hemodinámicamente está estable, que eso es bueno. Pero bueno, su estado sigue siendo crítico. Esto, evidentemente, le cambia la vida. Le cambió la vida, porque, primero que nada, ahora, obviamente, es que salga, que se recupere. Pero le cambió la vida. Él era una persona tan activa, tan deportista. Hasta el día viernes que visité la fiscalía para pedir un certificado y ver la situación de esta persona. Ese mismo día me enteré que él había salido en libertad. A mi suegro haberle amputado la pierna, la carátula cambia. Y la situación de este hombre también se agravaría.